hey como estas? yo bien y vos? que rico verdad? si te darte un pedo ah pues directamente desde la saiba como estan? my name is hola que tenes preparados los pan de coco? poquito español pero yo estoy hablando francés no hablas español no hablas español? por un poquito entonces no me entendes si yo te digo que estas bien rica? como? esta rica si esta rica esta rica explicando como te ha ido con los primeros dias que tu pelicula terminator ya esta en el cine have I seen terminator? is that what you just asked? no te estoy preguntando tu pelicula porque vos sos terminator no? no tengo idea de lo que esta diciendo, habla ingles? ha? habla ingles? ha? habla ingles? ha? habla ingles? cuantos grammy te has ganado? 8 time text represento man out here galveston 4 de jelao weekend 2015 having the fun turning it up baby represent no te entiendo ni verga loco se te nota que la tiene socadita baila punta hijo amigo aviva eh? punta, punta, punta por favor si hoy van a pisar busquen un cuarto como estan? riquisimo de donde son ustedes? yo de honduras de. punta que el que peda es maje to matas a maje eh y ustedes le van a darle a maje arriba México viva Honduras arriba México cabrón viva Honduras a huevos de nicaragua de Nicaragua te voy a turquear hijua puta como que te cree que es honduras que con el sol se va a quemar todo de donde sos? del valle de rio grande de valle de tessas no yo solo valle de su la conozco que es eso? y porque está tan mamada, está tapada, está tapada, para esos son ellos, para esos soportes, si, engordó Shaggy, como está Shaggy, no, los que se salieron del precio de San Pedro Sula, los de agua escondida de Copán, no bueno, saludame ahí a la cámara 56, dios sato estoy en Houston y me estoy encontrando con mi futura esposa, como está futura esposa, hola, ay habla español, mira yo voy a hacer una fiesta que llame a rimazón extrema, vas a ir, si, bueno muchas gracias, mi futura esposa, ok, Nicki Minaj y Justin Bieber porque hacen música tan marica, muy bueno, muy bueno, si, arriba, 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 eh, fiesta, fiesta, eh, eh, aquí estamos con un espagueti y una albóndiga, que estás comiendo ahí, sopa de caracol, eh, guatane, juega tate, juega tate, eh, hija, 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 Wolverine, se escapó Wolverine de los X-Men. ¿Cuándo vamos a ver tu próxima película? I don't know. Pero en vez de cuchillas vas a sacar palomas, dice. Maroon 5, Maroon 5, esperate, Maroon 5. Maroon 5 siempre son, babo. Esperate, hombre. La mujer de santa, abuela, le va a calentar la chancha. Casa y le va a hacer sopa de caracol. Como saben estamos en Houston, pero directamente desde Copán, desde Copán. Ey, el que sale en la caja de Chococrip. Este niño es un pedófilo, mira, porque se topó una bebé. Ey, mira quién está aquí, ve. El que hace el papel de flash. ¿Qué estás comiendo ahí? Galletas con marihuana. Foreveralo, ¿por qué andas caminando solita? Yo soy Romeo, te puyo la cuca. ¿Por qué andas caminando solita? No, estoy caminando solita, estoy caminando despacio esperando a alguien. Foreveralo. Gringo con olor a maíz, ¿cómo están? Hey, what's up, man. Maroon. ¿Cómo estás? Pelámela B. America. Qué ricas están. Están bien ricas. Gringas con olor a maíz. Las amo. ¿Cómo estás, Justin Bieber? ¿Ahora sos mesero? Ya vemos que ya recuperaste, ya viste que tu música es para culeros, entonces ahora sos mesero. Sí. Oíme, Mario Bros, ¿dónde dejaste a Luis? No, lo dejé allá cuidando porque yo tengo, Mario también tiene derecho a unas vacaciones. Sí, lo dejamos cuidando allá a la princesa. ¡Qué excelente, excelente! ¿Ya mataste a Bowser? ¡Ah, claro que sí! Por eso tenemos la celebración hoy, el 4 de julio, porque ya lo matamos. ¿Lo dejaste escupiando baleadas? ¡Ah, claro creo que sí! ¡OK! ¡Cuidate, Mario! ¡Poing! 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 Ahora es DJ, ¿cómo está Chao? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¡Madre! ¡Madre! Dale, ahora son DJ, ¡Madre! Nos encontramos a gente de Zona en la fiesta, ¿cómo estás gente de Zona? Chévere hermano, Mallorca Después del triunfo que tuvieron con Bailando Ahora, ¿cuál van a sacar? A esos ni un los sabemos todavía, pero vamos a ver Ando, vos no sos de Zona, vos sos chacho, es plan B Soy colombiano, parque Tenemos a Beyoncé y a Rihanna en la misma mesa Se hicieron las trenzas porque ahora van a meterse a las chicas Roland Van a bailar en las chicas Roland Ah, me gusta ¿Cómo? Mi pelo Hola, me gusta que bailen la punta Esas trenzas me las vas a pasar por los huevos ¡Así! ¡Sí! ¡Laramán, la mera verga! ¡Laramán, Yulón! ¡Laramán, Yulón! ¡I love you! ¿Qué es eso? Y estas bolas, y estas Y estas Estas pelotas miren Y esta pelota ¡Dale estas pelotas! ¿Qué montón de pepas , qué montón de gringas? yo soy argentina la que tira lo más seguro que es hablar de su hijo y medio a su marido que usted la dejó haciendo tortillas que hace aquí ah pues es que vine a ver que veo caperucita roja dentro de 50 años oye a flor que tenia ahí ya te desfloraron caperucita que no niquel de niquel odio cabeza de hisopo como esta no sabe igual cigarrito alentó la Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Um, they were asking for you O... These nuts in your mouth Thank you Estamos aquí celebrando el 4 de julio y tenemos presente a Jackie Chan ¿Qué dice? Jackie Chan Que es Jackie Chan Yesssss Si Si Ella es tu novia Si Y está rica Si La voy a comer yo Si Esa mierda Me la voy a llevar a la casa y me la piz Si Buenas Gracias, muchas gracias Yesssss Mucho si Yesssss vamos a comer ahorita que en un restaurante y me tope con jennifer loco como yo estoy muy bien y yo yo quiero yo quiero hablar de que de lo que yo hago aquí yo hago mme y muestra y todos mis amigos que están aquí oyendo para la idea mi academia yo tengo una academia y hacer mme y todo lo que vamos a la hora pero en realidad lo que vamos a hablar era de 4 de julio y las baleadas y ese parte de hermanita que tenemos que opinar de la baleada yo puedo hablar mucho pein de la baleada pero espere ahí si vos se quiere saber cómo balear y a 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 v a we Bebe, 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 bebe.